¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Pledging. Anoche salieron novedades del nuevo mapa Lost Island. Sí chicos, ya se ha mostrado la tercera y última criatura gratuita que estará en este mapa. ¿Vale? Son criaturas exclusivas. Ya tenemos al Amargasaurus, tenemos al Dino Pitecus, que os dejaré los vídeos arriba a la derecha de sus Dino Dosieres. Y así también lo dejaré al final del vídeo. Y ya se ha mostrado y anunciado la tercera y última criatura que contendrá este nuevo mapa gratuito que llegará a finales de este año. Aún no han dado fecha de cuando llegará este mapa gratuito, pero ya os digo que estará tanto en PC, Xbox y Playstation 4. Bien, han anunciado la tercera y última criatura. Muchos de vosotros os vais a poner contentos, ya que cuando hubo una votación, esta criatura estaba entre ellas. La verdad, estaba entre ellas esta criatura. Y os presento al Sinomacrops Bonday. Sí chicos, la criatura que pidió Nexus es la tercera criatura que estará en este nuevo mapa gratuito. Mucha gente está tirando hate, mucha gente está tirando hate, ¿vale? Por el mero hecho de que hay otras criaturas que recibieron más votos en esta votación final y no la han metido y han metido al Sinomacrops, ¿no? A ver, yo por lo que he estado leyendo en el Dino Dosieres tiene cosas interesantes, pero no es la gran cosa, ¿vale? También hay que tener en cuenta que esta criatura funciona como una mochila, ¿vale gente? Una mochila en la que podemos almacenar innumerables cosas, ¿vale? Tiene una buena capacidad de peso y también nos va a proporcionar más movilidad en el mapa, ¿vale? A ver, ya tenemos otras alternativas, ¿vale? Ya tenemos otras alternativas como es el Rock Drake, como es el nuevo Mywing, que es el de Congenesis 2. Tenemos otras alternativas, pero bueno, esta criatura, sin más, ¿no? O sea, tiene unas cosas que aparentemente están bastante, bastante bien, pero esta criatura te va a servir solo para farmear, para explorar y para principio mitad del juego. En un late game no te va a hacer mucha falta, bueno, no te va a proporcionar mucho en un late game, puesto que ya tendrás cosas mejores que esta criatura, ¿vale? A mí la verdad no me disgusta, no me disgusta. A ver, si es cierto que hubiese preferido otra criatura que metiesen, ¿no? Por ejemplo, una marina, que el fondo marino está asqueroso, en el mal sentido de la palabra está asqueroso, necesita mucha más vida el océano, ¿vale? Hubiese preferido antes una criatura marina que una criatura voladora, que tenemos 800.000. Que a ver, que en sí no es voladora, es planeadora, ya me entendéis. Pero bueno, hubiese encontrado otra alternativa, ¿no? Para meter al juego en vez del Sinomacrops. Repito, no me disgusta el Sinomacrops, ¿vale? Me parece una criatura, como veis, bonita. Pero yo hubiese metido otra criatura más útil. Más útil y, por ejemplo, para dar más diversidad, ¿no? En criaturas, por ejemplo, una marina hace falta. Una marina hace falta porque el fondo marino es que da pena. Da lástima, da lástima. ¿Cómo está tan mal cuidado? Muchas criaturas sin habilidades, que necesitan un TLC, nuevas criaturas que no han salido nunca. Cosas así, ¿no? Hace falta una criatura marina ya de ya. O sea, hace falta una criatura marina ya de ya en algún mapa gratuito que metan. Porque el fondo marino, ya os digo, da un poquito de lástima. Dicho todo esto, gente, abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitch como mi Twitter. Seguidme por allí, chicos. Muy importante porque por Twitch estoy grabando la serie de Genesis 2 y juego a otros juegos por allí. Si no me seguís es gratis, así que seguidme. Y por Twitter menciono cosas importantes del canal. Así que también seguidme por allí. Muy importante que también es gratuito. El diseño de esta criatura me parece muy bonito. Me parece muy bonito. Las alas me recuerdan mucho a una mariposa, ¿no? A una papillón. Me recuerda mucho a una papillón. La verdad que la criatura en sí es bonita. Es bonita, ya os digo, es bonita. A mí no me disgusta. Debemos de estar agradecidos que metan más criaturas al juego. La verdad, toda criatura nueva que venga es bienvenida. O sea, muchas más cosas para tamear. Mucho más contenido. Y mucho más disfrutable todo, ¿no? Mejor esto que nada. Ya os digo yo. Mejor esto que nada. A mí la verdad que no me disgusta. O sea, es bonito. Es bonito. Luego lo mismo lo tameo y digo, ostras, qué bonito. Y me voy con el Anarnia, ¿no? Todo es cuestión de gustos. Pero chicos, o sea, no tenemos que menospreciar nada. Tenemos que estar contentos de que metan tres criaturas. Que son tres, chicos. Que son tres. Que no es una sola. Que son tres criaturas exclusivas. Amargasaurus, Dinopithecus y Sinomacrops. Que la verdad que es una completa sacada. Es una completa sacada. Las cosas sean dichas, es una completa sacada. Ya te puede gustar más o menos una criatura u otra. Pero es una sacada. Y no lo podéis negar. Así que chicos, no me enrollo más. Y vamos con su dosier. Nombre común. Sinomacrops bondei. Tiempo. Jurásico medio tardío. Dieta. Insectívoro. Temperamento dócil. Generalmente. Salvaje. Sinomacrops bondei. Es un pequeño pterosaurio simpático y curioso. Puede acercarse e investigar criaturas desconocidas. Pero el Sinomacrops se asusta fácilmente. Cuando se ve amenazado, despliega sus alas para revelar manchas oculares deimáticas. En un intento de confundir o asustar a los depredadores. Sin embargo, Sinomacrops parece ser una criatura muy inteligente que anhela la interacción social. Vale, muy importante chicos. Aquí vemos un poco el temperamento de esta criatura. No puedes acercarte e investigar criaturas desconocidas. Pero esta criatura se asusta fácilmente. Vale. Yo creo que es como un oviraptor. Que cuando te acercas mucho al oviraptor sale corriendo. No, es asustadizo. Que esta criatura es asustadiza. En plan que se asusta. Cuando te acercas. No me acuerdo cual ahora mismo. A bote pronto no me acuerdo chicos. Pero bueno. Similar al oviraptor. Vale. Se asusta fácilmente cuando tú te acercas a él. Es asustadizo. Con lo cual tenemos que ir con cuidado para poder tamear a una de estas criaturas. Vale. Porque si se asusta fácilmente. Eso indica que debemos de llevar el traje de camuflaje. Al igual que pasa con el Mesopithecus. Que ahora me ha venido a la cabeza. Que también cuando te acercas mucho se asusta fácilmente. También una cosa muy peculiar que os lo he dicho anteriormente. Que me recuerda mucho al papillón. A la mariposa papillón. Es que despliega sus alas para revelar manchas oculares deimáticas. Que esto va a funcionar como una habilidad que vamos a ver a continuación. Una vez entremos en la domesticación. Vale gente. Seguimos. Aunque normalmente es curioso y amigable. La boca adorablemente enorme del Sinomacrop. Se convierte en un arma mortal a la menor vista. Y olor de insectos. Incluso solo esta pequeña y linda criatura. Puede derribar insectos mucho más grandes que él. Desafortunadamente esto significa que la armadura hecha de placas kirinosas. Va a desencadenar una respuesta de ataque del pterosaurio. De otro modo dulce. Vale. Vamos a hablar un poquito sobre esto. La boca del Sinomacrops es enorme. Parece Kirby. ¿Vosotros no sabéis quién es Kirby? El de Nintendo. Kirby. El que abre la boca para absorber todo. En plan... Pues igual. El Sinomacrops tiene una boca igual. ¿Vale? O sea. En similitud. No sé si vosotros conocéis al ave Chotacabras. ¿Vale? El Chotacabras. Que existe en la actualidad. Tiene una boca enorme. Cuando la abre es enorme. Pues es similar al Sinomacrops. ¿Vale? El Sinomacrops tiene una boca similar al Chotacabras. Que cuando la abre es enorme. ¿Vale? Es un pozo sin fondo. Hemos dicho que es una criatura insectívora. Con lo cual podrá matar fácilmente insectos. ¿Vale? Mantis religiosas. Araneos. Pulminoscorpius. Todo eso. ¿Vale? Son insectos. Con lo cual entran dentro de la dieta de este Sinomacrops. No. Porque ha dicho que puede derribar insectos mucho más grandes que él. Con lo cual. El Sinomacrops puede enfrentarse con una mantis religiosa. ¿Vale? Puede enfrentarse con una mantis. Si chicos. Puede enfrentarse con una mantis. Ya lo probaremos. Ya lo probaremos. Porque me parece una locura. Y también hemos comentado. Y tenemos que tener en cuenta. Que esta criatura. Podrá hacer mucho más daño. A una persona que lleve una armadura de quitina. Por lo que os he comentado antes. Esta criatura es más para principio mitad del juego. Cuando una persona tenga el tech. Pues esta criatura no va a hacer absolutamente nada. Con lo cual. Si tú te encuentras a un superviviente. Con una armadura de quitina. Le podrás hacer mucho más daño. Daño será mucho más agresivo. Que con una persona que lleve una armadura de antidisturbios. ¿Vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por eso os digo. Que esta criatura. Para mí en lo personal. Me parece para principio mitad del juego. En un late game. No te va a servir de nada. Porque ya tienes otras alternativas. Domesticado. Domar un Sinomacrops es bastante sencillo. En teoría. Simplemente aliméntelo sin asustarlo. Una vez domesticados. Les encanta viajar con sus humanos. Y prefieren aferrarse a ellos siempre que sea posible. ¿Vale? Muy importante. Esto me parece muy gracioso. ¿No? Domar un Sinomacrops es bastante sencillo. En teoría. Simplemente aliméntelo sin asustarlo. 200 de IQ. Bravo. Bravo. No me había enterado. Que se asustadizo. No me había enterado. No me había enterado. Vale chicos. Ya sabéis. Tenéis que ir con cuidado para poder tomar a esta criatura. ¿Por qué? Porque hay que ir con cuidado. No solo son sociables. Sino que ferozmente protectores una vez que se unen. Cualquier criatura pequeña que se acerque a alguien con un Sinomacrops domesticado. Se encontrará con sus manchas oculares centelleantes y un chillido penetrante. Eso suele ser suficiente para aturdir a un intruso de tamaño insuficiente. Vale. Otra habilidad que va a tener esta criatura. ¿No? La criatura la podremos llevar a las espaldas como si fuese una mochila. ¿Vale? Es una criatura de hombro. Y cualquier criatura pequeña que se te acerque. ¿Vale? Esta criatura. ¿Vale? El Sinomacrops. Empezará a sacar las alas. ¿Vale? Para mostrar los ojos que tiene dentro de las alas. Con las manchas oculares. ¿Vale? Y chillará. Chillará. Para aturdir a esa criatura que venga a atacarte. Por ejemplo. Un Pegomastax viene a robarte el pico ascendente que tienes. Pues el Sinomacrops te podrá ayudar a poder abatir a esa criatura. ¿No? Si se le acerca. El Sinomacrops extenderá las alas. ¿Vale? Y chillará. Lo cual aturdirá al Pegomastax para que tú le mates y poder quitarle así. También el pico. O prevenir de que te robe el pico. Para un volador tan pequeño Sinomacrops puede transportar cargas sorprendentemente pesadas. Incluso puede soportar el peso de un ser humano adulto. Aunque tendrá dificultades para ganar altura. Aún así cualquier compañero de criatura que pueda funcionar como planeador y paracaídas es invaluable para cualquiera que atraviese un arca. Siempre que traiga muchos snacks para su nuevo amigo. Vale, gente. Esto también es una habilidad suya. ¿Vale? Esta criatura puede planear por todo el mapa. ¿Vale? Esta criatura, ya os he dicho antes, que funciona como una mochila. Por eso puede transportar cargas sorprendentemente pesadas. ¿Vale? Las almacenará, pues yo que sé, en el gaznate. ¿No? Las almacenará ahí como un Kirby. No, me recuerda un poco, no sé si vosotros habéis jugado al Don't Starve, al cofrecito este, al Chester. Al cofrecito. Creo que es algo parecido. ¿Vale? En él podemos almacenar cosas, pero si se muere estamos en un problema. Porque si se muere esas cosas, si son muy pesadas, no te las puedes llevar tú. Ahí ya entramos en terreno pantanoso. Pero bueno, me recuerda un poco al Chester de Don't Starve. ¿Vale? Que puedes almacenar en él cositas y te va siguiendo. ¿Vale? Me parece, esta idea me parece buena. Me parece buena que hayan metido una criatura que pueda ejercer de mochila. Pero, planteaos una cosa. ¿Por qué no han metido antes una mochila dentro del juego? Planteaos eso. Planteaos eso. En vez de una criatura, una mochila normal. Porque planeadores ya tenemos. ¿Por qué no una mochila? A ver, vuelvo a repetir. Criaturas más criaturas es bien. Es muy, muy bien. ¿Vale? Y encima que son gratis, chicos. Que no vais a pagar nada por estas criaturas. ¿No? Pero me parece una criatura, la verdad, interesante. El kit de habilidades que tienen no me parece malo. No me parece malo. Pero es una criatura que te va a servir al principio a mitad del juego. En un late game esta criatura se va a quedar un poco obsoleta. ¿Vale? Se va a quedar un poco obsoleta porque ya tenemos mejores cosas que podemos suplir a esta criatura. ¿Vale? Pero bueno, para el principio a mitad del juego está muy, pero que muy bien. Un tameo pasivito. Un tameo pasivito, seguramente. Que tenemos que alimentarlo sin ajustarlo. Seguramente, si le gusta lo insectívoro, habrá que alimentarlo con kitina como el Arqueopteryx. Yo juraría que sí, ¿no? Yo juraría que sí, porque no tenemos otra alternativa insectívoro dentro del juego como alimento, ¿no? Carne pocha. Que tiene gusanitos. No sé, no sé. Veremos a ver esta criatura cómo se tamea y todo eso. A ver cuándo sale el mapa y os traigo los cómo tamear. Y vemos su funcionamiento dentro del juego. Así que lo he dicho, gente. Espero que os haya gustado este Dino Dosier. ¿Qué opináis acerca de esta criatura? Dejadmelo por los comentarios. Así que lo he dicho, gente. Realmente, reventad ese botón de like. Abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitch como mi Twitter. Seguidme por allí. Muy importante. Que es gratis. Es gratis. Y sé que muchos de vosotros no me seguís por allí. Y es gratis. Es gratis. Y lo he dicho, chicos. Suscribiros si no lo estáis. Que sé que muchos de vosotros que veis mis vídeos tampoco estéis suscritos. Muy mal. Hay que darle al botón de suscribirse si te gustan los vídeos. Y lo he dicho, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.